Tenía la expresión abierta y clara y el corazón en plena primavera Su amor cruzó mi vida como una bala perdida y el destino me obligó a que la siguiera La noche le prestó negro a su pelo y el mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento y después me fue imposible ya olvidarla Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Mezclo en su vida nuevas compañías y nunca tomo en serio mis fileras Prendida en mil engaños comenzó a bajar del daño si no supo que era el fin de la escalera Un día la encontré en primera plana del magazine lo más sexy del año Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Más tarde descubrí que era la amante de un tipo duro de los bajos fondos De los que no se espantan al ponerte en la garganta una pistola de cañón negro y redondo Un mes después cayó en un tiroteo cuando volví a casa de una fiesta Quedó sobre la acera como una diosa de cera y mi amor sigue esperando su respuesta Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero Más tarde descubrí que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Cuando despierte yo, no estarás más en mi lecho Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte Gracias por ver el video.